Pico 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 Hoy tiene mucho hop ¡Llato! ¡Llato! Y tiene mucho tempo ¡Llato que sí! Y tiene mucho down ¡Llato! ¡Llato! Woman del Calle ¡Llato! ¡Llato! Tiene mucho hop Y tienes mucho tiempo Tienes mucho down Mami, te sueltas al bailar Encendias como fogatti Véletas como huracán Tienes un flow Especial, yo me tomo un shot Para analizar Quiero contigo amanecer Pero viéndote bailar Se hayan callado Cuidado, va a meter el par Que nos pregunte por la fiesta La fiesta es donde ya está Los tambores retúman con su cadera a jalantear Tienes completa campaña exclusiva Se ve tranquila, pereza, agresiva En la playa de día Le dicen la diva en la noche Bailando que está poseída Bring me the chance to make you better Tengo un sueño Es que estar juntos por siempre Yo a falgo de mí Yo tengo lo que deseas Me entregar en mí, claro Si tú quieres Tienes mucho flow Te tienes contento Ando enamorado Esa es cultura de callao Pero callao Es que ando enamorado Esa es cultura de callao Pero callao Mucho heart Ha, ha Tienes mucho tempo Tienes mucho down Down, 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 down O mande callao Ha, ha Tienes mucho heart Ha, ha Tienes mucho tempo Tienes mucho, mucho down Down, 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 down O mande callao Esa es cultura de callao Te me da con tu callao All the woman got the calyxor Into the blood 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 When you call you We like to live in 1910 This But I like Every time I, I, I La zampadera Ha, ha Ha, ha I, I, I THEN